Corría el año del noventa, un diecinueve de junio Los Ángeles, California, en un callejón oscuro Fue cuando perdió Valerio, también perdió Medio Mundo Su amigo lo traicionaba, pero ella lo presentía Subí permarco tres veces, un número extraño había Al fin me lo contestaba Después lo lamentaría Cuarenta mil de los grandes, me hacen viva a recibir Pero esos negros cobardes, no dudaron al decir No te muevas mexicano Si no te quieren morir Y arriba los tres valles y su barrio, sí señor Sin asustarse siquiera La pistola ellos sacaron Sabían que se la rifaban Y le apostaban al diablo Valerio se peleó Los negros se les probaron Aunque ande en silla de ruedas Todo mundo le conoce Y es un hombre muy derecho Y es un hombre de de veras Que no tenía ni una deuda En el valle Sinaloa Esta es su tierra natal Hayan nacido valientes Que la saben trabajar Y químicos muy famosos Que la historia han de quedar A la palabra No te quiero No te quiero